El Tribunal Constitucional entra en sesión, vista de causas, roles 32-52, 32-53, 32-55, 32-64, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, presentado por Antonio Espinoza Pizarro, José Manuel Cusada Infante, Ricardo Muñoz Parra y Eduardo Romo Martínez, respecto de los artículos duodécimo transitorio y 334, ambos de la ley 20.720, y artículos 220, número 7, 15 y 16 del libro cuarto del Código de Comercio, este último también en subsidio. Tiene la palabra el señor redactor José Francisco Leito. Muchas gracias, señor presidente. Los cuatro requerimientos de inaplicabilidad acumulados ante este Tribunal Constitucional han sido deducidos por los actores a efectos de que ellos surten efectos en una causa penal por los delitos de quiebra fraudulenta que sustancian actualmente ante el cuarto juzgado de garantía de Santiago. Las presentaciones fueron tramitadas ante la primera sala de esta magistratura y declarada la suspensión del procedimiento al momento de ser declarados admisibles por la primera sala para ser posteriormente acumulados el día 22 de diciembre de 2016. Concedidos traslados de fondo a los órganos constitucionales interesados y al resto de las partes de la gestión pendiente, tanto el Ministerio Público como Administraciones y Proyectos Euroamérica-Sociedad Anónima se hicieron parte, contestaron traslados de fondo y solicitaron el rechazo de las presentaciones en conformidad a las argumentaciones que se pasarán a exponer. Como contexto previo, los actores en sus presentaciones sostienen lo siguiente. En el mes de septiembre de 2016, el Ministerio Público habría solicitado audiencia de formalización de la investigación en contra de los cuatro actores, dada la responsabilidad que a juicio del persecutor penal les correspondía como autores de los delitos sancionados en el artículo 220 en sus numerales 7, 15 y 16 del libro cuarto del Código de Comercio. Los imputados señalan ignorar los hechos que fundaron esta solicitud, dado que el fiscal adjunto de la causa en el escrito presentado ante el cuarto juzgado de garantía de Santiago solo mencionó las normas aplicables al caso y bajo ningún respecto los hechos materia de esta solicitud de formalización. Pero, como cuestión fáctica, refieren que ello se produciría en su consideración, dada la vinculación directa o remota que tendrían con la quiebra de curauma-sociedad anónima decretada en diciembre de 2013 por la justicia civil ordinaria y la posterior denuncia penal efectuada por el síndico de esta al Ministerio Público por el delito de quiebra fraudulenta. En dicha indagatoria, Euroamérica-sociedad anónima, que detentaría tan solo el 0.006% del total de los créditos, se habría querellado en contra de los actores de inaplicabilidad. Teniendo presente ello, el contexto en que sitúan estos requerimientos está determinado por lo siguiente. Los actores exponen que la ley número 20.720 de enero de 2014 habría establecido un nuevo marco jurídico para la reorganización y liquidación de empresas y personas, derogando preceptiva contenida en el Código Comercio y creando institucionalidad nueva a tal efecto. Entre los cambios normativos, se habría modificado este cuerpo codificado, derogándose el libro cuarto e introduciendo en el Código Penal una sistemática en torno a nuevos tipos penales concursales en el título noveno de su libro segundo. Comentan que en el debate parlamentario, para fundamentar la modificación, se tuvo presente la necesidad de eliminar las presunciones de quiebra fraudulenta y culpable que eran basales del antiguo procedimiento. Por lo mismo, los requisitos del tipo subjetivo que se encontraban vigentes en el antiguo Código de Comercio, al perder hoy fuerza normativa, no deben ser aplicados en la especie. Así, la solicitud del Ministerio Público de formalizar a los actores por un injusto hoy derogado que hacía presumir la quiebra fraudulenta del deudor en determinadas hipótesis fácticas, implica aplicar preceptiva que no se encuentra vigente, en particular el repechado artículo 220 del Código de Comercio en los ya anotados numerales. Pero señalan que ello sí podría ser posible en su aplicación, dada la norma transitoria que el legislador introdujo en el artículo duodécimo de la ley 20.720, precepto que establece que las modificaciones que dicha ley introduce sólo regirían a hechos ocurridos con posterioridad a su entrada en vigencia, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 18 del Código Penal. Más hacen presente que las conductas descritas en las diversas formas comisivas de que trata el artículo 220 no son subsumibles en los delitos introducidos por la ley 20.720 del Código Penal, atentándose, si así se efectuara, contra el principio de legalidad, dada la estricta especificidad de los injustos hoy vigentes. Por lo anterior, y dada la solicitud de formalización de la investigación que ha planteado el Ministerio Público en su contra, los actores enuncian la producción de diversas vulneraciones a la Carta Fundamental, dada la eventual aplicación de la preceptiva que impugnan hoy ante esta magistratura constitucional. A su turno, como cuestión previa, el Ministerio Público señala que la ley 20.720 fue promulgada el día 30 de diciembre de 2013 y publicada el día 9 de enero de 2014, con un periodo de vacancia de nueve meses. La quiebra de la empresa Curauma Sociedad Anónima fue declarada el día 18 de diciembre de 2013, es decir, durante la vigencia de la ley número 18.175, por lo que la normativa de la denunciada ley 20.720 es una ley posterior. Por lo mismo, la discusión en torno a la legislación aplicable al caso es una cuestión que escaparía a la revisión que debe efectuarse de los preceptos reprochados. La determinación de la legislación más favorable corresponde siempre a la justicia ordinaria, en el sentido de que esta magistratura ya lo señalara en la sentencia Rol 2673. Las infracciones constitucionales alegadas por los actores se dividen en tres capítulos y serán reseñadas a continuación en conjunto en cada cápite con las formulaciones que a su respecto formulará tanto el Ministerio Público como la parte queridante Euroamérica Sociedad Anónima, ambos partes en estos autos constitucionales. En el primer capítulo, los actores denuncian infracción al artículo 19, numeral 3, inciso octavo, en relación con el artículo quinto, inciso segundo, ambos de la Carta Fundamental y desde allí en consonancia con los artículos octavo y noveno de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Exponen que la ley 20.720 resulta más beneficiosa para los imputados dado que ha eliminado las presunciones de culpabilidad y dolo. Por ello, dada la inversión del onus probandi y teniendo en consideración que quien formula los cargos debe probar el ánimo doloso de la conducta, la nueva perceptiva es más favorable para los requerentes. De esta forma debe aplicarse el principio constitucional de que ningún delito puede castigarse con otra pena que la que señala una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al afectado. Y, dado que las conductas en materia de la investigación fiscal no son subsumibles en los tipos penales introducidos al Código Penal por la Ley 20.720, la norma transitoria reprochada genera un conflicto con el enunciado principio que ha recogido la Carta Fundamental, dado que el legislador, normando de una forma más beneficiosa hacia lo futuro, ha establecido un carácter imperativo respecto de la aplicabilidad de normativa hoy derogada. Desfavorable. La retroactividad de la ley penal no está referida sólo al delito en sí, sino que también a su consecuencia jurídica, esto es, la pena. Añaden los actores que ello no es un problema a ser resuelto por el juez penal, dado que ha sido el legislador quien ha infringido normativa constitucional al dictar la preceptiva hoy reprochada. Así surgiría nítida la competencia de esta magistratura para corresponder la cuestión planteada. A su turno, el Ministerio Público en lo que conciende a este primer capítulo de impugnación solicita el rechazo. Señala que hierran los actores al señalar que la regla del artículo 344 y el artículo duodécimo transitorio impedirían aplicar la ley penal más favorable al imputado, que en su formulación sería la ley 20.720. A dicho respecto, señala que es necesario tener presente lo contradictorio que resulta pretender, por un lado, la no aplicación de reglas contenidas en la antigua ley 18.175 y, por otra, demandar en esta sede la inaplicabilidad del precepto que declara derogada esa misma ley, el artículo 344 de la ley 20.720. Así, los actores vienen a plantear un conflicto argumental con nítidas contradicciones. Es necesario puntualizar, señala, que la norma transitoria impugnada establece una regla de derecho penal intertemporal para la transición de diversos regímenes concursales, con remisión expresa al artículo 18 del Código Penal, en el caso en que las penas indicadas en la nueva ley sean más benéficas para el acusado. Así, el problema concerniente a la aplicación temporal de la ley conserva los parámetros usuales conocidos por nuestra judicatura ordinaria. Enuncia con apoyo en doctrina que se ha sostenido acertadamente que en nuestra sistemática penal sustantiva se recoge el principio de irretroactividad de la ley penal y luego, de una forma excepcional, la retroactividad de la ley penal más favorable, el denominado y conocido principio del ex-meteor. La disposición transitoria reprochada por los actores efectuó un reenvío claro en el artículo 18 del Código Penal, cubriendo con ello todos los ámbitos regulados por esta norma, la ley posterior que exima al hecho de toda pena o bien que establezca una menos rigurosa. Argumenta que, tal como se señaló por esta magistratura en la sentencia 2.673, esta remisión no se contradice con una interpretación amplia del artículo 19, número 3, inciso octavo de la Carta Fundamental, y le impediría al juez aplicar la excepción a la irretroactividad que la Carta Fundamental ha consagrado. Frente a estas argumentaciones, Euroamérica Sociedad Anónima las comparte y señala a mayor abundamiento que la identificación de la ley aplicable al derecho intertemporal penal siempre dependerá de una comparación en concreto respecto del total estado jurídico aplicable al caso en cada regulación. No basta una mera apreciación en abstracto de penas como erradamente han pretendido los requirientes. Así no se produciría el efecto contradictorio en el bloque normativo impugnado en lo que respecta a la aplicación retroactiva de la ley penal más favorable. En un segundo capítulo de impugnación denunciado por los actores argumentan en torno al artículo 19, numeral 2º de la Constitución. La norma transitoria, señalan, impugnada, ha implicado una diferencia arbitraria en su caso. El legislador ha tratado de manera diferenciada a las personas que han caído en insolvencia antes de la entrada en vigencia de la ley 20.720 y de aquellos que han devenido en dicha condición con posterioridad. Los primeros son sujetos de un juicio penal caracterizado por presunciones de culpabilidad, son perjudicados en razón de que bajo la nueva sistemática hay tipos penales concretos, inexistencia de presunciones y normas punitivas más favorables. Ello no obedecería a criterios de ninguna especie en torno a la razonabilidad ni a la proporcionalidad. En este caso, con ellos no se da un trato igual a los iguales, sino que se da un trato desigual a los iguales. El Ministerio Público y la parte querellante solicitan el rechazo también de este segundo capítulo impugnatorio. Refieren que no existe la especie atentado alguno a la igualdad ante la ley. La objeción implícita en este apartado descansa, aunque no se señale de manera expresa de que tanto el artículo 344 como el artículo duodécimo transitorio de la ley 20.720 impedirían la aplicación del artículo 18 del Código Penal. Esta es una permisa que hierra en toda su formulación, enuncian. Reiteran que el principio rector de acuerdo a la Constitución y la ley en materia de derecho intertemporal es la irretroactividad de la ley penal, con la excepción ya analizada, estableciendo el tribunal de la instancia la definición en torno a lo favorable o desfavorable que resulta la preceptiva para el acusado. Por lo anterior, la crítica de los actores en torno al principio de igualdad no viene sino a reformular las oficciones apoyadas en la regla de aplicación de la ley penal más favorable, por lo que procede a descartar este capítulo de impugnación. En tercer apartado, los actores denuncian infracción al artículo 19, numeral 7, en relación con el artículo 5, inciso 2, y desde allí con el artículo 8, numeral 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 14, número 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Hacen presente a los actores que este bloque de constitucionalidad es vulnerado dada la contravención al principio de presunción de inocencia. Exponen que la solicitud de formalización de la investigación presentada en su contra no contenía indicación de ningún tipo respecto de los hechos que la fundaban. Así desconocen cómo se configurará la aplicación de la presunción de quiebra fraudulenta que pretende el fiscal adjunto investigador de la causa. Peor aún, éste podría pedir medidas cautelares en su contra, por lo que resulta de todo pertinente discutir primero y antes de aquello, la compatibilidad de los delitos con la constitución política previo a la formalización misma. A su turno y frente a este último capítulo de impugnación, el Ministerio Público solicita también el rechazo, así como Euroamérica Sociedad Anónima. Señalan que los requirientes no han agitado de forma alguna la regla que apunta a la diferencia de trato, enmarcándose en todo momento en la regla de juicio que coincide con los tópicos analizados precedentemente en el marco de la prohibición de presumir de derecho la responsabilidad penal. Agrega a Euroamérica Sociedad Anónima que los requirientes han argumentado en base también a graves errores jurídicos. Los hechos punibles que en su momento se relacionaban con la declaración o el juicio de quiebra, el convenio judicial preventivo, el síndico o la cesación de pagos siguen siéndolo, atendida su equivalencia con los hechos punibles relacionados con los términos, conceptos e instituciones de la nueva regulación, sin perjuicio de que les resulta aplicable la nueva penalidad solo si es que resulta más favorable. Por último, y en subsidio, los actores también solicitan que la eventualidad que sean desechadas las impugnaciones principales sea solo acogido el artículo 220 en sus numerales séptimo, quince y dieciséis del libro cuarto del Código de Comercio en base a las argumentaciones ya reproducidas. En este último acápice, tanto el Ministerio Público como Euroamérica Sociedad Anónima reiteran sus argumentaciones de rechazo a esta última argumentación de carácter subsidiaria. Argumenta así Euroamérica Sociedad Anónima que debe ser rechazada esto también ya que no resulta producible una solicitud de carácter subsidiario, ya que no es jurídicamente procedente tratándose de un requerimiento de inaplicabilidad dado que esta solicitud implicaría una grave infracción a los principios de la lógica que gobiernan el pensamiento. No puede ser admitido que las mismas normas produzcan simultáneamente efectos conforme a la Constitución y otros contrarios a esta. Concluyo señalando, señor presidente, que se han anotado en forma para alegar en la vista de hoy abogados por los requerentes en los roles 3253 y 3252 y por el Ministerio Público y la parte querellante en la gestión pendiente. Bien, muchas gracias. El orden entonces de la exposición de los abogados será el siguiente. En primer lugar, por el requerente en la causa rol 3253, o sea, por José Manuel Cruzada Infante, alega el abogado Jessica Torres Quintanilla y luego por el requerente en la causa rol 3252, o sea, por Antonio Espinoza Pizarro, el abogado Gonzalo Torres Suñi, hasta por 20 minutos cada uno, luego vamos a hacer un alto de 5 minutos y a continuación alega por el Ministerio Público el abogado Hernán Ferreira y luego por Administración y Proyecto de Euroamérica S.A. el abogado Álvaro Morales Pinto. Tiene entonces la palabra, hasta por 20 minutos, la abogada Jessica Torres Quintanilla. Sus señorías excelentísimas, quisiera precisar que este abogado se anotó con 30 minutos y se me ha solicitado efectivamente tratar de sintetizar. Haré el mejor esfuerzo posible para adecuarme a los minutos concedidos. Sus señorías excelentísimas de representación, precisamente don Manuel Cruzada Infante, alego por el requerimiento a fin de que éste sea acogido. Para una mejor comprensión de los argumentos de esta requerente, en primer lugar haré referencia a algunos puntos importantes relativos a la gestión pendiente que la contextualizan. En segundo lugar me haré cargo de algunos elementos generales de la ley 20.720. En tercer lugar me haré referencia a los principios constitucionales y normas constitucionales que se infringen con motivo de las normas cuyo reproche constitucional se ha realizado por el requerimiento. Y finalmente los efectos contrarios a la constitución en su aplicación a la gestión pendiente. En relación a la contextualización de los hechos que dieron origen a la gestión pendiente, quisiera señalar a sus señorías que esto se remonta al año 2004, al año 2004, oportunidad en la cual las empresas del Grupo CB requerían un financiamiento por 715.000 unidades de fomento a fin de poder alzar las garantías que tenían tomadas los inmuebles más importantes del grupo, conocidos popularmente como los bienes de Curauma, en realidad los fundos, las cenizas y la luz. Para estos efectos se llevó un acuerdo con Euroamérica Seguros de Vida. Se suscribió ese acuerdo en abril del año 2004 en donde se pactó incluso la tasa de interés que se iba a cobrar. Cabe hacer presente a su señoría que en esa época le era prohibido a las compañías de seguros otorgar créditos. No obstante eso, igualmente se realizó esta negociación. Así las cosas, sus señorías, la fórmula en que esto se iba a concretar sería a través del leaseback, es decir, entregando, transfiriendo el dominio de los inmuebles, en este caso Euroamérica, y otorgando una opción de compra y pagos mensuales, como las rentas, que en definitiva pagaban el crédito. Su señoría, pasados ocho años de esta situación, mis representadas ya habían pagado más de un millón 40.000 unidades de fomento, en circunstancias que el crédito era de 715.000 unidades de fomento. Estamos hablando de un 45% más que el capital. Así las cosas, se hizo un análisis financiero completo y se llegó a la conclusión, su señoría, que Euroamérica estaba recibiendo UF más 27% de interés. Por eso, y al no lograr un acuerdo con esta compañía, se decide demandarla en agosto del año 2013, y se demanda civilmente por la nulidad absoluta de los contratos y solicitando la restitución de los inmuebles, atendido que ya se encontraba suficientemente pagado, con creces, el crédito. Asimismo, se iniciaron acciones penales en contra de los ejecutivos de Euroamérica. Llega el mes de diciembre de ese año, 2013, y se declara la quiebra. Ahora, precisamente, los bienes que estaba litigando la empresa CB, pagan con suficiencia la totalidad de los créditos. Estos inmuebles hoy día están evaluados en más de 12 millones de UF, 500 millones de dólares. Ahora bien, llega diciembre del año 2013, se declara la quiebra y se nombra al síndico César Millán Nicolet. Lo primero que hace el señor César Millán Nicolet a los primeros días de enero del 2014, no habiendo transcurrido ni siquiera un mes desde su nombramiento, no habiendo ni siquiera producido la junta de acreedores que lo confirmaba en el cargo, le entrega materialmente los inmuebles que siempre habían estado físicamente en manos de las empresas CB a Euroamérica Seguros de Vida S.A. De paso, su señoría, también a los pocos días presenta la denuncia por quiebra fraudulenta porque no encuentra los libros contables. Su señoría, los libros contables no existen. ¿Por qué? Porque esa empresa lleva contabilidad en hoja suelta. Y además está en un sistema Softland, que es digital. Se entregó la clave, se entregó absolutamente toda la información que debía tener el síndico, sin embargo, este hace caso omiso y presenta esta denuncia. Pero evidentemente, su señoría, considerando los litigios que existían pendientes, se suma a esta denuncia como querellante Administraciones y Proyectos Euroamérica, filial de Euroamérica, que hoy día detenta la titularidad de los inmuebles que están en litigio. Así las cosas, su señoría, y por si eso no fuese suficiente, en el mismo 2014 el síndico a puerta cerrada llega a un acuerdo con Euroamérica y se decide desistir de las acciones más importantes que conservaban el patrimonio de mis representados. Todas las acciones civiles, incluso las penales, quedando en consecuencia, sin efecto alguno, los juicios para obtener la restitución de sus inmuebles. ¿A cambio de qué? A cambio de 170.000 unidades de fomento. Sus señorías, excelentísimas. 12 millones de UEFE estaban en litigio y el síndico llega a un acuerdo por 170.000 unidades de fomento. Con la ayuda, por cierto, de Tesorería General de la República, que es el mayoritario en esa quiebra. Aquí no es del caso discutir esos aspectos, simplemente, su señoría, quiero ilustrar cuál es el escenario. Producto de ese acuerdo, sus señorías, excelentísimas, es que mis representadas, como Manuel Cruzado Infante, decide querellarse contra este síndico, en virtud de lo dispuesto en el artículo 38 de la ley 18.175 de la ley de quiebra, por haber beneficiado absoluta y claramente a uno solo de los acreedores en perjuicio del resto y en contra de los propios intereses de la fallida. Así, su señoría, podemos explicitar que aquí existe una batalla concreta, judicial, con el fin de obtener la restitución de los inmuebles que legítimamente le corresponden al Grupo CB para los efectos de hacer pago a los acreedores y, por cierto, poder rescatar parte del patrimonio importante que tiene mis representadas. En septiembre del año pasado, la fiscalía decide formalizar entonces a algunos ejecutivos de curauma por este supuesto delito de quiebra fraudulenta, basándose fundamentalmente en el artículo 220, numerales 7, 15 y 16 del libro cuarto del Código de Comercio, que son los que contemplan la presunción de quiebra fraudulenta, bajo ciertas hipótesis. Y, en consecuencia, su señoría, hoy día tenemos sentado en este estado, aparte de la fiscalía, al creyente Administraciones y Proyectos Euromédicos, que, por cierto, su señoría, representa el 0,0026% de la masa de acreencias de curauma y que, debo decir también, representa alrededor de 3 o 14 millones de pesos, su señoría. Cabe señalar que en el proceso de investigación ha gastado mucho más que el crédito que tiene verificado en la quiebra con motivo de ciertas pericias que esa parte ha solicitado en la investigación. Siendo así, su señoría, y solo para el efecto de haber precisado de esta situación, pasemos a analizar la ley 20.720. La ley 20.720, que todos conocemos como la ley, ¿cierto?, de insolvencia y arrepentimiento, ha venido a cambiar, a modificar absolutamente el ADN de lo que se entiende por la cesación de pagos y la insolvencia. Viene a dejar de estigmatizar a los empresarios que han incurrido en falla de sus negocios y, por ende, en la cesación de pagos. Su principio fundamental es ayudar a los empresarios a que emprendan y a solucionar rápidamente y en forma eficiente los problemas que la insolvencia provoca. Y a reestructurar en el caso en que ésta tenga posibilidades. Por lo tanto, no se puede comparar, ni siquiera poder asimilar, lo que es el espíritu del legislador de la ley 18.175 con la del legislador de la 20.720. Si se me permite, su señoría, en el mensaje presidencial establecido en la historia de la ley, en la página número 8, se señala que esta ley lo que desea es permitir el pronto y oportuno salvamento de empresas viables, la ordenada y expedita liquidación de aquellas que no gocen de tal viabilidad y, finalmente, la necesidad de entregar a Chile un marco normativo concursal acorde a los tiempos de hoy, con pleno respeto a los estándares internacionales actualmente vigentes. A continuación, su señoría, en la página 9 del mensaje presidencial, se hace cargo de la inadecuación de los tipos penales ligados a la quiebra. Ese es su título, incluso. Se señala, si se me permite. La legislación actual no parece adecuada a las situaciones que en la práctica comercial actual merecen sanción penal, lo que, por cierto, aumenta el descrédito de la normativa concursal y exige modificaciones de peso que el proyecto trata. Así las cosas, su señoría, evidentemente, esta es otra ley, es otra regulación, es otro pensamiento de cómo abordar el problema de la insolvencia en nuestro país. Ahora bien, su señoría, pasemos a los principios constitucionales que se encuentran vulnerados con motivo de las normas que esta parte ha reprochado como inconstitucionales. Su señoría, el hecho que la ley 19.20.270 haya conservado en el artículo 12 transitorio, en el 344 de su texto, la antigua normativa penal, violenta el principio de la reserva legal, por un lado, de tipicidad, y por otro lado, el de la aplicación de la ley más favorable al imputado. Además, el principio de inocencia y, por cierto, el de igualdad ante la ley. Esta parte se hará cargo de los dos primeros principios, en relación a la tipicidad y a la aplicación de la ley más favorable al imputado. Aquí se ha señalado, su señoría, que esto no sería un problema constitucional, que sería un problema más bien de la instancia, porque la ley misma llama a que el juez aplique la norma más beneficiosa, porque nombra el artículo 18 del Código Penal. Y aquí vamos a analizar y vamos a llegar a una conclusión. El artículo 18 del Código Penal, si se me permite la cita para los efectos de la interpretación que esta parte les da, particularmente el inciso segundo de esa norma señala que si después de cometido el delito y antes de que se pronuncie sentencia de término, se promulgare otra ley, promulgación, que exima tal hecho de toda pena, que se exima de toda pena o le aplique una menos rigurosa, deberá arreglarse a ella su juzgamiento. Es decir, en el fondo estamos con un efecto de promulgación que exime o rebaja la pena y le es más beneficiosa. Esas son las dos hipótesis. Pero están sujetas a que exima tal hecho, dice bien claro, que exima tal hecho de toda pena. Ahora, ¿qué significa? Que hay que ver cuáles son los hechos y si son los mismos. Veamos si son los mismos a ver si la labor del juez es tan fácil como lo determinan las contrapartes. El artículo 220 que esta parte impugna, particularmente el número 7, si se me permite su señoría, señala si ocultare o enutilizare sus libros, documentos y demás antecedentes. Se presume que obra fraudulenta. ¿Cuál es el artículo que más se le parece de acuerdo a la actual normativa y que está en el artículo 463-3 del Código Penal? Dice en su numeral segundo, si no hubiese llevado o conservado los libros de contabilidad y sus respaldos exigidos por la ley que deben ser puestos a disposición del liquidador una vez dictada la resolución de liquidación. O se hubiera ocultado, inutilizado, destruido o falseado en términos que no reflejen la situación verdadera de su activo y pasivo. Tenemos los dos tipos penales. ¿En qué se parecen? Podemos decir que ocultamiento, acción de inutilizar documentos contables. Pero, su señoría, en el caso de la ley moderna, lo sujeta concreto a la intención de no reflejar su verdadero activo y pasivo. Es decir, estos actos, este verbo rector de ocultar, inutilizar o falsificar, debe estar de la mano sujeto a una intencionalidad concreta que establece el nuevo legislador penal, que es la intención de no reflejar su verdadero activo y pasivo. Su señoría, en el caso del artículo 220, número 7, eso no se da. No se exige ese dolo. ¿Por qué? Porque hay una presunción de quiebra fraudulenta. Por lo tanto, su señoría, ¿podrá el juez hacer este trasvasije y decir, sí, son los mismos hechos? Esta parte cree que no son los mismos hechos desde que, en el fondo, hablando de hechos, estamos hablando de tipo penal. No es el mismo tipo penal por cuanto en uno exige un dolo específico y en el otro no. Veamos, según la hipótesis, el numeral 15 de la ley del artículo 220. Si el deudor dentro de ejercicio en el cual cese en el pago de sus obligaciones o en el inmediatamente anterior, hubiera omitido, falseado o desvirtuado información de aquella que ha debido proporcionar de conformidad a la ley acerca de su real situación legal, económica o financiera. El que más se le parece, el artículo 463, ter número 1, señala que si durante el procedimiento concursal de la organización o liquidación proporcionaria al veedor o liquidador, en su caso, o a sus acreedores, información o antecedentes falsos o incompletos en términos que no reflejen la verdadera situación de su activo pasivo. Nuevamente, su señoría, aquí tenemos una sujeción concreta del tipo penal a que exige que la intención sea no reflejar el verdadero estado de sus activos o de sus pasivos. Lo exige el tipo penal. ¿Qué pasa en el antiguo tipo penal? No lo exige simplemente lo que habla es omisión, falsificación o desvirtuar. No exige la intencionalidad. Y no lo exige porque entendemos que arriba, en el enunciado del artículo, dice que se presume fraudulenta la quiebra. Finalmente, la residual, la número 16 del artículo 220, señala en general siempre que hubiera ejecutado dolosamente una operación cualquiera que disminuya su activo pasivo. ¿Cuál es el que más se le parece? El artículo 463, que señala que el que dentro de los dos años anteriores a la resolución de liquidación a que se refiere el capítulo cuarto de la ley, disminuyan su activo o aumenten su pasivo sin otra justificación económica o jurídica que la de perjudicar a sus acreedores. Nuevamente, su señoría, ya no hemos dado cuenta. Aquí realmente se exige que exista una intención que no tenga otra explicación ni económica que jurídica más que la de perjudicar, perjudicar a los acreedores. ¿Qué pasa? En el antiguo tipo penal no existe esta exigencia. Entonces, uno se pregunta, su señoría, cuando se hace este encuadre, esta comparación, ¿se puede aplicar el artículo 18 cuando dice sobre los mismos hechos el juez podrá determinar si la pena más favorable es la que puede concurrir en este caso y por lo tanto beneficiarse con la nueva ley? Creemos, su señoría, que esa labor escapa al juez, porque el juez no va a poder hacer un trabajo de esta naturaleza porque no son los mismos tipos penales. Y lo que le estamos pidiendo entonces al juez de la instancia es que haga analogía y la analogía en materia penal, como todos sabemos, su señoría, no es posible que se le aplique a un juez. Por lo tanto, su señoría, primeramente, no son los mismos tipos penales, no podemos aplicar el artículo 18 del Código Penal y por lo tanto no podemos beneficiarnos con una penalidad que evidentemente es mucho más beneficiosa. El artículo 220 castiga estas conductas con presidio menor en su grado medio a presidio mayor en su grado mínimo. En cambio, su señoría, los tipos penales nuevos castigan con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio. Por lo tanto, este principio que está reconocido por los tratados internacionales, particularmente el artículo 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos que habla de la reserva legal y de la aplicación de la ley más beneficiosa para el imputado, no tienen aquí una aplicación y por lo tanto existe un conflicto constitucional, su señoría, expreso llamado constitucional del artículo 15 y su segundo. Veamos ahora rápidamente, su señoría, lo que es el principio de inocencia y cómo también aquí se ha desvirtuado. Su señoría, básicamente hemos visto que en el artículo 220 hay una presunción de dolo y ya hemos visto que el nuevo legislador lo que evita es la presunción de dolo. Tanto así, su señoría, que el propio asesor de la superintendencia de quiebras de la época cuando participa de las reuniones de estudio de la ley, en la historia de la ley se establece esta cita, señala que, por cierto se llama Nelson Contador, que todos conocemos como un académico que se dedica a esta materia, dice En efecto, la técnica legislativa de las presunciones de insolvencias punibles, ya sea de carácter fraudulento o culpable, torna la ley de quiebras en inconstitucional y vulnera el principio de inocencia establecido en el Código Procesal Penal. Indicó que adicionalmente el proyecto recoge la normativa punible de la quiebra o de liquidación y traslada al Código Penal las figuras que son objetivamente más dañosas, aplicando una construcción de tipos penales más lógica y moderna que permiten la aplicación efectiva de las sanciones. Su señoría, efectivamente la presunción de dolo va en contra de un principio constitucional que está protegido por el bloque constitucional, por los tratados internacionales también, ya lo refirió, no lo voy a repetir aquí el relator. Por lo tanto, claramente aquí el principio de inocencia se ve en su faz de derecho adjetivo y sustantivo. Es decir, se le exige al principio al juez de la causa, que tiene que tener este principio en todo lo que es el procedimiento, y se le exige al legislador. El legislador y los órganos del Estado limitan su soberanía precisamente en el respeto de los derechos y garantías esenciales del ser humano. Entre ellos está el principio de inocencia. El legislador tenía ese deber y no lo cumplió. Y no lo cumplió porque efectivamente mantuvo para ciertas determinadas causas vigentes esta presunción de dolo del artículo 220, que se traduce en algo no menor, su señoría. Cuando se presume el dolo, su señoría, se invierte el onus probandi, se quiera o no se quiera. Aquí efectivamente la Fiscalía tiene el trabajo prácticamente hecho. Basta la imputación. ¿Por qué? Porque se presume fraudulenta la quiebra por el solo hecho de haber incurrido en alguno de estos actos o verbos rectores del tipo penal. Así tendría que desplegarse una actividad probatoria que no se exige en otro tipo de imputados por otra clase de delitos. ¿Dónde queda, por ejemplo, su señoría, el derecho a guardar silencio? Que es un derecho consagrado que está dentro de los principios formativos del nuevo proceso penal. ¿Cómo puede guardar silencio, por ejemplo, un imputado cuando existe un tipo penal en el cual se le presume su conducta dolosa? Evidentemente, su señoría, que eso no puede ser. Efectivamente, su señoría, que se ve lesionado toda esta construcción doctrinaria de lo que se refiere a las garantías del imputado en el nuevo proceso penal. En el caso concreto, su señoría, finalmente para terminar, quisiera señalar que efectivamente mis representados hoy día se ven enfrentados. Ya están formalizados. Están con medidas cautelares, su señoría. Y están con una situación cuesta hacia arriba, no cuesta hacia abajo. ¿Por qué hacia arriba? Porque tienen que demostrar, al revés del tema de los restos de los imputados por otros delitos, que su conducta no obedece a un ánimo ni perjudicar, ni ha tenido por conducta el disminuir sus activos o aumentar sus pasivos. Esa labor, señoría, está liberada a la fiscalía por cuanto tiene y se vale de esta presunción legal. Y sus efectos, evidentemente, en el tema concreto, están a la vista. He tratado, su señoría, de sintetizar rápidamente todo lo que he podido. Voy a dejar, en todo caso, a disposición de vuestra señoría, para efectos evidentes, todos los antecedentes de mi delegación. Y solicito que se acoja el requerimiento en los términos solicitados. Muchísimas gracias. Gracias a usted. En segundo lugar, por el requerente Antonio Espinosa Pizarro, en la causa Rol 3252, alega el abogado Gonzalo Torres Zúñez. Hasta por 20 minutos. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia del excelentísimo señor presidente y los señores ministros, vengo a alegar en representación de don Antonio Espinosa Pizarro. Voy a hacer una consideración en cuanto a la relación, ¿no es cierto?, se han tomado todos los antecedentes. Bueno, y mi colega, ¿no es cierto?, me dejó bastante poco, pero de ese poco, ¿no es cierto?, yo voy a tomar eso. ¿Y en qué voy a basar esto? Porque a mí como que me persiguieran las causas también de carácter tributario, porque yo nunca, ¿no es cierto?, en el antecedente, ¿no es cierto?, si una empresa lleva la contabilidad de manera electrónica, ¿no es cierto?, y va a tener que imprimir el lógico que el síndico, ¿no es cierto?, no iba a encontrar la contabilidad, ¿no es cierto?, si está en un software, está en un software electrónico. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Hay que ir a timbrar la hoja del servicio, ¿no es cierto?, y, ¿no es cierto?, ahí está autorizada la contabilidad. Entonces, esto de haber mandado, haber denunciado eso, en un principio me parece, sinceramente, una conducta indebida o un poco absurda. Porque ya las empresas no utilizan los grandes, mi papá cuando era contador, grandes libros de contabilidad, ¿no es cierto?, libros de balance, libros de... Pero eso ya no se utiliza. Si están los libros electrónicos de contabilidad, están en un software, ¿ah? ¿Y dónde está? ¿Dónde está el servidor de ese software? Bueno, lo tiene la empresa que se ha contratado. Ahí está la contabilidad. Y a eso también tiene acceso el servicio de impuestos internos. Entonces, esto parece que, ¿no es cierto?, los antecedentes, ¿no es cierto?, me persiguen con las causas de carácter tributario. Nunca lo había visto en particular. Pero sí es relevante señalarlo. Ahora, me voy a referir a dos cuestiones fundamentales que, a mi juicio, aquí hay, su señoría. Al principio de la igualdad ante la ley y, ¿no es cierto?, a este principio de reserva legal o indubio pro reo. ¿Por qué? Porque en la historia que digna el establecimiento de esta ley, bueno, el don Patricio Walker, ¿no es cierto?, acá hace una extensa exposición, página 1685 y siguiente, ¿no es cierto?, y va a señalar, y aquí textualmente, ¿no es cierto?, que la actual ley de Quenva contiene normas penales que tipifican delitos concursales para figuras de quiebra culpable y quiebra faulenta. En este ámbito, el proyecto deroga la normativa vigente y crea nuevas, estas nuevas figuras penales. Bueno, y para evitar cualquier confusión acerca de la posibilidad que se aplique el arresto de actividad de la ley en los casos que sean más favorables a la persona condenada y con la finalidad de distinguir un delito de otro, se propone un nuevo artículo. Se propone un nuevo artículo. Y es el artículo 14 transitorio. Las disposiciones penales de la presente ley solo se aplicarán a hechos ocurridos con posterioridad a su entrada en vigencia. Pero, señoría, cuando yo estudié, ¿no es cierto?, el artículo 19, número 3, el inciso 8, cuando hablamos del principio indubido, prorreo, cuando hablamos de ese principio, ¿no es cierto?, ese principio también es obligatorio para el legislador. No es cosa tan sencilla, ¿no es cierto?, decir, no, esto es para el juez. No, también es para el legislador. El legislador tiene que, ¿no es cierto?, establecer esto. Bueno, y si hace esas diferencias, bueno, la Constitución es un todo. Esa diferencia no debe ser arbitraria. ¿Cómo va a ser arbitraria, no es cierto?, y más adelante, en la página siguiente, ¿no es cierto?, de la Comisión, el único, debo señalar, el único diputado en ese entonces, que sostuvo, en el fondo sostuvo una cuestión de constitucionalidad, desde mi punto de vista, porque el diputado Arbó, que aquellas personas que se encuentren condenadas por los delitos de quiebra culpada, podrían invocar el principio indubido, prorreo, podrá solicitar su absolución en atención a que el delito dejó de existir. Es decir, ahí ya tenemos, ¿no es cierto?, tenemos un indicio. El superintendente señalaba, afirmaba, que esta disposición establece una excepción al principio indubido, prorreo. Pero una excepción, ¿pero en base a qué? ¿En base a qué? Eso es la cuestión que yo me puedo preguntar. Porque, siguiendo la doctrina de este excelentísimo Tribunal Constitucional, el concepto doctrinal de discriminación arbitraria que nos han dado, en la sentencia del Tribunal Constitucional número 280, en el rol 53, el Tribunal Constitucional acogió la doctrina expuesta por Linares, para quien la igualdad supone, por lo tanto, la distinción razonable entre quienes no se encuentran en la misma condición, por lo que ella no impide que la legislación contemple, en forma distinta, situaciones diferentes, siempre que la discriminación no sea arbitraria, no sea caprichosa, carente de razón. Y no veo en ninguna parte de la legislación cuál es el fundamento, ¿no es cierto?, una política criminal, algo, ¿no es cierto?, algún fundamento para establecer que aquí no hay una diferencia arbitraria. Entonces, se estaría violando, violando el principio, indubido, prorreo, la ley más favorable al afectado, pero de una manera flagrante, porque no me explico, o sea, está en materia tributaria, y se llama el principio procontribuyente, o sea, está en materia tributaria, está establecido. Entonces, ¿cómo no va a estar establecido en esta materia de carácter penal? Yo lo veo, francamente, me ha causado una impresión. Entonces, podríamos señalar que aquí tenemos, en esto de la igualdad, ¿no es cierto?, tenemos un trato desigual y arbitrario, porque tenemos aquellos deudores que entraron en insolvencia antes de entrar en la vigencia la ley 20.720, y tendríamos aquellos deudores que entraron en insolvencia con posterioridad a la ley 20.720. Es decir, y los dos estarían en una misma categoría desde mi punto de vista, sin perjuicio que el aplicarle la ley antigua significa las penas del infierno y significa que el propio, el propio, ¿no es cierto?, ciudadano tiene que probar, pero tiene que probar su inocencia. La otra parte no tiene que probar la culpabilidad, porque aquí los delitos se presumen. Hay una presunción que se cometieron los delitos. Entonces, creo que acá hay un punto, ¿no es cierto?, que es factible de estudiar. Estas discriminaciones de carácter arbitraria son lo más odiosa. Pero también recogiendo, ¿no es cierto?, esta regla del 19, número 3, número 8, que dice, ningún delito se castigará con otra pena que la ley señale promulgada con anterioridad a su perpetuación, a menos que la nueva ley favorezca al afectado. Y esto debe entenderse desde el punto de vista, y lo sé que precisamente de un fallo, el 2673 del 2015, acá tenemos una regla de valor constitucional. Sin lugar a duda, aquí hay una regla de valor constitucional. Debe entenderse que el destinatario a la norma es el legislador. Precisamente, el legislador debe respetar este principio constitucional. Ahora, la constitución es un todo armónico. Y esa constitución, y nuestra constitución, de aquí, ¿no es cierto?, viendo una entrevista de la profesora y ministra Marisol Torres, cuando nosotros tenemos que aplicar la constitución que tenemos, no la que quisiéramos, ¿no es cierto?, tener, ¿no es cierto?, sino que apliquemos la constitución que tenemos. Y la constitución que tenemos establece este principio fundamental, este principio básico, aplicar la norma más favorable. Ahora, respecto, y ahí me hago cargo, ¿no es cierto?, respecto de si esto lo podría aplicar un juez, no, no es la tarea tampoco del juez, del juez de garantía o del juez penal, ¿no es cierto?, en un juicio oral. Creo que no. Que sobrepasa, porque aquí necesita necesariamente el juez la indicación o el camino que debe dar este excelentísimo tribunal. Este es el tribunal donde tiene que establecerse esta primacía constitucional, en virtud del artículo 6 y en el respeto, ¿no es cierto?, al artículo 5º de la constitución. Y sin lugar a duda, a los tratados internacionales. Es decir, este todo armónico, esta constitución valórica, hay que verla en su integridad. No verla en una persona particular, ¿no es cierto?, o la persona que uno representa, sino que ver el todo armónico, el principio, ¿no es cierto?, pro, indubio, pro, reo. Es un principio de carácter universal. Es un principio de carácter universal. Entonces, no podemos establecer, y a mí me parece que es tan claro el querer burlar a veces este principio. cuando dicen ahí, bueno, pero hagámoslo en los mismos términos que lo hicimos, en la ley 20.000, pero hagámoslo en los mismos términos que lo hacemos en la ley 20.000, tratando de saltar este principio fundamental, este principio fundamental, ¿no es cierto?, y sobre todo de un órgano del Estado. Y en el órgano del Estado, todos los órganos del Estado deben propender a este bien común. Entonces, creo sinceramente que acá se vulnera la igualdad ante la ley. Se vulnera también el principio, o indubio, pro, reo, o el principio, ¿no es cierto?, de la legalidad. Pero más aún, su señoría, creo que se vulnera el principio de la supremacía constitucional. Y eso sí que es preocupante. Cuando, ¿no es cierto?, tratamos de vulnerar, cuando se trata de vulnerar el principio de la supremacía constitucional. Cuando nuestros profesores, ¿no es cierto?, en la primera clase de derecho constitucional, nos hablan, ¿no es cierto?, mire el principio de la supremacía constitucional. Todos los órganos del Estado, toda autoridad debe respetar la Constitución. Pero se buscan, ¿no es cierto?, frases, se busca algún esquema para vulnerar un principio de carácter universal. Y eso sí que es preocupante en los estudios de carácter constitucional. Creo que es preocupante cuando buscamos estos susterfugios para no aplicar la Constitución. Bueno, el no aplicar la Constitución creo que sería una desgracia. Por eso, siempre debemos aplicar la Constitución que tenemos. Y esa, esta es la Constitución que nosotros tenemos. Y la historia es vía y en el establecimiento de esta ley nos señala de manera prístina que acá se trata de, ¿no es cierto?, que no se aplique el principio indubio pro reo, indubio pro... Una cuestión que no lo había visto. Y menos, ¿no es cierto?, señalando, hagámoslo y ya está. Está el acta. Hagámoslo de esta manera. Evidentemente, el Tribunal Constitucional no revisó eso porque no era una materia que debía revisar. Pero creo que estas normas que estamos estudiando, estas normas son de carácter lice y llanamente inconstitucional. Inconstitucional porque van atentando a principios de una sociedad de carácter democrática. No más allá de lo que pase en el proceso, de lo que haga la fiscalía o de lo que no haga la fiscalía, ¿no es cierto?, sino que cómo orientar al juez, a ese juez de garantía, a ese juez horario en lo penal, cómo orientarlo en aplicar bien la normativa. Eso, ¿no es cierto?, creo que es un deber de este excelentísimo tribunal. Su señoría, con estos argumentos, con estas reglas de valor que rigen para todos, para todos los órganos de nuestro Estado, yo solicito que sea acogido el requerimiento de inaplicabilidad de los artículos ya señalados. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. Entonces, vamos a hacer un alto de 10 minutos y a continuación alega el Ministerio Público y Administraciones y Proyectos Euroamérica. Gracias. 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 Gracias.